Conforme a su costumbre, interesante, él era Dios y hombre al mismo tiempo, y él iba a la sinagoga a oír la palabra de Dios, siendo él la palabra de Dios viviente. Interesante. Entonces hay dos palabras para la palabra, palabra, en la palabra de Dios. Usted la sabe, es la palabra logos, la palabra escrita, pero es la palabra rema, la palabra revelada de Dios. La Biblia podría haber dicho solamente, fue la sinagoga, pero era su costumbre, es muy importante, que usted enseñe a sus hijos, su casa, ellos amar la palabra de Dios desde chicos, desde niños. Ellos venían, oír al pastor, estar sujetos a los maestros de la escuela dominical, y oír la palabra de Dios, porque hay un impacto psicológico tremendo, cuando viene el padre, la madre, y los hijos se sienten en la iglesia. El niño nunca se sienten en la iglesia. Yo crecí en los bancos de la escuela dominical, y yo me acuerdo de ir a la escuela dominical, a 42 años atrás, 45 años atrás, cuando era un niño. Entonces dice que era su costumbre, todo lo que tú enseñas, tus hijos aprenden. Y se levantó a leer, y se le fue dado el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, interesante, pudiera solamente haber dicho, y le diera el libro de Isaías, pero habiendo abierto el libro, el libro, la palabra de Dios que usted tiene, no le va a surgir ningún efecto si está cerrado. Ahora, usted tiene que abrirlo, usted tiene que leerlo, usted tiene que estudiarlo, usted tiene que conocerlo, usted tiene que conocer las promesas de este libro, y habiendo abierto el libro, hay un lugar donde estaba escrito, Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjese bien que es el eterno presente de Dios, está siempre. Isaías escribió eso 800 años antes de Jesús nacer, y él no dijo, estará sobre él, está, Dios está siempre, Dios está. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha unigido. Ve, la unción, tiempo para una nueva unción, me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Este versículo 18 de Lucas 4, aquí resume todo el ministerio de la iglesia, si no estuviera Mateo, ni Marcos, ni Juan, solo Lucas 4, 18, este versículo es el resumen. ¿Usted dice resumen? Resumen, 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 está resumido en un versículo, lo que es el ministerio. Predicar, sanar a los quebrantados de corazón, los enfermos, los que están también con problemas emocionales, con traumas, que están cautivos, pregonar libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los que están encadenados, a los oprimidos, los cautivos. Ese es el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia es evangelismo, misiones, el ministerio de la iglesia es predicar la palabra de Dios, el ministerio de la iglesia es ver las centenas y centenas de almas que se han convertido aquí cada día. Ese es el ministerio de la iglesia. La iglesia no es llamada a un entretenimiento, la iglesia es llamada a ganar almas, a edificar, consolidar, disipular, entrenar. Dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Si usted después ahí en su casa lees el año 61, usted verá que ese versículo aquí está en la mitad. Jesús no lo terminó. Porque es el año 61, dice, a pregonar el año agradable del Señor y el día de la ira de nuestro Dios. Como Él no vino para el día de la ira y Él vino para la dispensación de la gracia, Él dejó ese versículo en el medio. Él no lo completó. Después usted va a enseñar el año 61 y usted lo lea. Está en la mitad ese versículo aquí. Él solo vino a pregonar el año agradable del Señor. Eso es interesantísimo. La persona que lee rápidamente no se da cuenta. Pero si usted va a enseñar ese versículo, no se da cuenta que Él paró y dejó ese versículo en el medio. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Mientras usted mantenga sus ojos fijos en Cristo, usted vencerá siempre. La estructura de esta iglesia es una estructura extraordinaria. Que tu pastor es Cristo. Es el pastor de los pastores. Están tus líderes espirituales, están tus pastores, están tus líderes, el cuerpo pastoral. Pero esa iglesia tiene Cristo como el cabeza de ella. Ese es el fundamento, por eso es el secreto de tu victoria. Dice que los ojos estaban fijos en Él. Y dijo, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vuestros ojos. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y con autoridad en esta tarde. Gracias por lo que tú hiciste es jueves. Viernes por la mañana con las misiones. Viernes por la noche, damanis. El sábado con el pastor Gustavo Páez. Gracias por lo que tú hiciste el sábado por la noche. Gracias por lo que tú hiciste esta mañana. Donde damanis y yo hemos ministrado. Y harás ahora. Gracias a lo que tú harás con el pastor Eduardo Canes. Que los hará grandemente esta noche. Y mañana en la Plaza de Toros. Ese congreso ha sido un éxito extraordinario. Te damos a ti la honra. La gloria. La alabanza. La magnificencia. El poder. Tú eres digno, Cordero de Dios. De recibir todo eso y mucho más por todo lo que tú has hecho. Ha sido un éxito ese congreso. Porque los ojos de estos líderes de esta iglesia. Han estado fijos en ti. Y tú nunca has defraudado a aquellos que te buscan. Padre háblanos con poder. Háblanos con autoridad. Háblanos en el derramar del poder de tu espíritu. Y reconociendo Irion una vez más. Que solamente un siervo y siervo inútil. Te pedimos que solamente la voz de Dios puede oírse. Y te pedimos eso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puedes sentarme, mis queridos hermanos, por favor. Gracias. Hay cuatro bases, cuatro principios, cuatro fundamentos para usted mantener esta nueva unción. Porque usted puede recibirla. Recibir no es el problema. El problema es mantenerla. Usted tiene que guardarla. Muchos han recibido el poder, la unción, el derramar del Espíritu Santo y con el pasar del tiempo van apagándose, 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 apagándose. Usted dice mecha, la mecha, el fuego. Si usted va al libro de Levíticos, usted va a encontrar que Dios dijo a Moisés para decir a Aarón. La leña, la leña, el fuego en el tabernáculo, la leña estará siempre quemando. Las lámparas tienen que estar siempre ardiendo. Entonces usted y yo somos lámparas del Señor. Cuando usted y yo estamos siempre ardiendo en el fuego del poder, de la unción del Espíritu Santo. Usted va a vencer siempre. Entonces hay fundamentos, bases, principios, donde usted puede fundamentar su vida, su familia, su liderazgo, su ministerio. Que son principios inquebrantables de la palabra de Dios. Jesús habló sobre la roca. Las dos casas, una en la roca y la otra en la arena. Usted conoce la palabra. Entonces, esos principios y esas bases y esos fundamentos, te van a dar a ti carácter. A ti, a tu familia y a tu casa. Para poder sobrepasar todas las pruebas que usted va a enfrentar durante toda tu vida. Porque usted la va a enfrentar. Usted la va a enfrentar. Porque si Jesús sufrió, siendo el cabeza, el cuerpo, la iglesia, que es su cuerpo, también va a enfrentar. Entonces, ponga esos principios y esos fundamentos para mantener esta unción. Todos los días hemos recibido el tiempo de una nueva unción, el tiempo de una nueva unción. Pero nosotros tenemos que mantener esta nueva unción. Se tiene que mantener. Primero, la Biblia dice que era costumbre de Cristo ir a la casa de Dios. Eso es interesante. Eso es interesantísimo. Él era el Hijo de Dios viviente. Como hombre, él iba a oír la palabra de Dios. Él iba a oír lo que él ya sabía. Él iba a oír como hombre para aprender humanamente de lo que él era la palabra viviente. Cuando usted enseña a tus hijos, a tu casa, a tu familia, y usted mantiene la costumbre, como es la iglesia, imagina, siete cultos. De usted amar la casa de Dios. Usted respetar a tus líderes espirituales. Esto hay un impacto psicológico extraordinario en la mente de un niño cuando él iba a crecer. Cuando yo era niño, nosotros teníamos el domingo como hoy, tres cultos durante el día. Tres. Ustedes tienen siete. Siete a tres para Colombia. Entonces, el primer culto era a las nueve de la mañana en la sede, el templo central de las asambleas de Dios. Y mi padre ya sabía, nosotros tenemos cinco, los niños, yo y mi hermano, mis tres hermanas, que ya veníamos tarde de cepillarnos y desayunar y arreglarse. Entonces, él decía, a las ocho de la mañana en punto yo doy para atrás con el carro. Ustedes tienen que estar a las ocho de la mañana en punto adentro del carro. Y él había sido un militar, imagínese usted. Entonces, a las ocho de la mañana mi madre estaba sentadita al lado de él dentro del carro. Entonces, él dejaba los vidrios del carro para abajo, bajaba los vidrios del carro, porque él sabía que veníamos tarde. Y a las ocho él prendía el carro y él empezaba a dar para atrás. Y como ya veníamos tarde, nosotros entramos por la ventanilla del carro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Porque él no paraba el carro. A las tres de la tarde era el culto en nuestro barrio. Un barrio sencillo, pobre, en Santa María, en Brasil. Tres de la tarde. Y era ahí donde los cultos se derramaban más poderosamente. A las tres de la tarde. Dios bautizaba en el Espíritu Santo. Dios sanaba. Era algo extraordinario. En el culto de la Vila Oliveira. Vila es barrio. Y a las siete de la noche era el culto central, el principal. Donde tenía predicadores invitados. Donde tenía misioneros y pastores. Y iba a oír. Y el templo estaba a reventar. Así, templos grandes como este. Así, la gente iba a oír esos predicadores. Yo de niño prestaba atención. Y llevaba predicadores de otros países. Y predicaba el pastor central. Y aquel tiempo era tremendo, hermanos. Era un temor de Dios tremendo. Ahora, el impacto psicológico de sentar a mi padre de un lado y mi madre del otro. Y nosotros los cinco en el medio. Era un impacto tremendo. Nosotros ni respirábamos adentro del culto. Entonces, el niño aprende a respetar su pastor, la autoridad, Dios primeramente. El niño tiene la autoridad, la idea de la autoridad de Dios. Lo que es la autoridad del padre en el hogar. La autoridad espiritual. El niño tiene la idea de lo que es la autoridad del pastor adentro de la iglesia. Y él crece bajo autoridad. Él crece un hombre y una mujer. Un niño y una niña. Que será el día de mañana sujeto a un hombre y una mujer de carácter. Entonces, mis padres siempre sabían el plan de Dios que tenían conmigo. Porque como yo dije ayer, Dios me había levantado de la muerte para predicar la palabra de Dios. Entonces, nos tuvieron una disciplina estrita. Porque sabían el plan que Dios tenía en mi vida en la vida de mis hermanos. Entonces, el fundamento extraordinario. El primero. No es primero el ministerio. Ministrar, los dones. No. No. Es Dios, la familia y el ministerio. Porque Dios es Dios. Es tu relación personal con Dios. Entonces, viene tu familia. Porque Noé edificó el arca para que su casa se salvara. Y entonces, el ministerio. Porque hemos visto tantos ministros predicar y sus hijos están perdidos. Y nosotros acostumbramos a Cátedra y Junior a los cultitos que teníamos en la casa todos los días. De 20 a 25 minutos. Desde chiquitos. Todos los días. Y dámonos a escondía. Así como aquí en el medio de las flores. Nosotros escondíamos la cámara de video. A aquel tiempo era la cámara de video. Era enorme. Ahora son chiquitos. Y Cátedra y Junior tenían sus cultitos. Y Cátedra cantaba y predicaba un minuto. Y Junior cantaba y predicaba un minuto. Y venía Cátedra y Junior llorando. Y decía, papi, papi. Los muñequitos son duros de corazón. Pero, ¿por qué estás llorando? Porque no levantas sus manitos para recibir a Jesús. Y ellos crecieron así. Crecieron así. ¿Sabe cuál fue el último día que tuvimos un cultito? ¿Sabe cuánto tiempo hace el último culto familiar que nosotros vimos? Dámaras y yo con nuestros hijos. Que Junior, díganos de paso, tiene 6.5 de tamaño. Yo lo llamo mi pequeña jirafita. Entonces ellos se sentaban al pie de la cama mía de Dámaras allá. Ahora Junior se sienta al pie de la cama. Y los pies de él me dan mi almohada. ¿Sabe cuánto fue, cuándo fue el último día? El último día que tuvimos el cultito. Fue lunes por la noche. Un día antes de tomar el avión para venir aquí. Ellos tienen 22 años, Katherine. Y Junior tiene 20 y va a ser 21. Ellos llevan un año y siete meses. De tres. Ellos han aprendido la palabra de Dios en nuestra casa. Y en la escuela dominical y en la iglesia. Y son maestros de la escuela dominical. Son inteligentísimos, graduados de sus universidades. Están haciendo su maestría y doctorado. Pero nosotros inculcamos de niños en la cuna. La enseñanza a tus hijos que serán los hombres y mujeres de Dios del día de mañana empieza en tu casa. El maestro de la escuela dominical, él no puede jamás diseñar en una hora el domingo lo que tus hijos han hecho toda una semana. Entonces la responsabilidad de enseñar a tus hijos. Los tuyos son tuyos. Los míos son míos. La iglesia le da la enseñanza espiritual para ellos aprender a amar y respetar a Dios. Y la casa de Dios y sus líderes espirituales. Si usted quiere mantener esta unción. Que no es solamente alabar al Señor y hablar en lenguas y somos pentecostales. Pero si usted quiere mantener y ver a tus hijos el día de mañana. Como nosotros tenemos el honor de ver a nuestros hijos celosando en el ministerio. Y Junior se graduó en la economía y ha creado tantos programas. Y es un genio en números. Y ha revolucionado el ministerio. Carter va a ser una psicóloga extraordinaria. Nosotros hemos visualizado eso desde cuando ellos eran niños. Entonces el primer fundamento es tu casa. Es tu hogar. Es allí. Una vez un pastor fue invitado a una casa. A comer con una familia. Y el pastor estaba en la mesa. Y el niño de la familia miraba al pastor así. Y miraba al pastor así. Y miraba al pastor así. Hasta que el pastor no se sintió bien. Y dijo. Hijo. ¿Por qué tú me miras así? ¿Y por qué tú me miras así? Y el niño soltó. Porque los niños son niños. Los niños hablan. Hablan lo que ellos oyen. Y el niño dijo. Es que mi papá dice que usted tiene dos caras. Y yo estoy buscando la otra. Terminó la cena. Se enfrió la bandeja paisa. Lo que usted dice. Tus hijos están oyendo. Tus hijos lo van a repetir. Tus hijos son inteligentes. Sus antenitas están siempre prendidas. Entonces ese fundamento extraordinario de usted mantener esta nueva unción. Porque nada va a usted recibir y después perderlo. Usted tiene que mantener. Usted tiene que retener lo que Dios te ha dado. Abra la palabra de Dios con tus hijos. E enseñe la palabra de Dios a tus hijos. ¿Sabe cómo Catherine y Junior aprendieron? Nosotros teníamos una cajita. Que era 5400 preguntas de la Biblia. Y tenía preguntas para niños, para jóvenes y para adultos. Tomábamos las de los niños y sentábamos en el piso a jugar. Y ellos jugando aprendieron. Y preguntaba a las tarjetitas. ¿Quién es el nombre de la mamá de Jesús? Junior me preguntaba. Y yo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Me olvido, me olvido. No sé, no sé. No sabe papi. Es María. Oh, Junior. Yeah, María. Ganaste. Un punto para Junior. Y Catherine. Mami, ¿dónde nació Jesús? Y Damaris. Catherine preguntaba a Damaris. ¿Dónde fue? No me acuerdo. De Samaria. No, no me acuerdo. Jerusalén. Mami no sabe. Belén. ¿Fue Belén? Hermanos, ellos crecieron jugando en la sala de nuestra casa. Usted tiene que entender que hay algo extraordinario. Cuando usted pone el fundamento para que cuando ellos llegaran a la adolescencia y tener sustentaciones de jóvenes y de adolescentes, ellos están firmados en Cristo. Usted no va a tener que estar orando y ayunando y reprendiendo y atendos diablos y atendos demonios. No, 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 no. El trabajo ya está hecho de fundamento. ¿Se entiende? Entonces, la Biblia dice que a Cristo le dieron el libro. A Cristo le dieron el libro. Y el habiendo abierto el libro. Usted tiene que abrir el libro. Usted tiene que conocer lo que está en el libro. Romanos 10, 17 dice, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted conoce esta palabra y usted transmite esta palabra a tus hijos y a tu familia, ellos serán extraordinariamente edificados. Dama le llevaba a Cátaly Jr. contando historias de la Biblia, 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 contando historias de la Biblia. No sé cómo usted se llama aquí, de la escuela mediana, para pasar al high school, ellos tuvieron que memorizar 100 versículos bíblicos. ¡100! 50 del Antiguo Testamento y 50 del Nuevo Testamento. Y Cátaly Jr. se pasaba memorizando la Biblia. Memorizando la Biblia de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Porque tenían que repetirle delante del director de la escuela, no sé cómo usted se llama aquí, principal, del director de la escuela, los 100 versículos. Y llegó el día y ellos fueron, y repitieron los 100 versículos. Y llega Junior contento con su diploma, y Cátaly contento con su diploma, y me pone delante de mí y le dice, Mira papi, 100 versículos de memoria. Yo estoy seguro que lo único que tú sabes de memoria es el Salmo 23. A ver, repítemelo. Mi amigo, usted tiene que conocer este libro. Usted tiene que amar este libro. Usted va en China, y usted va a encontrar poblaciones enteras. Usted va a encontrar poblaciones con un millón de personas, cristianos, sin tener una Biblia. Usted va en pueblos y regiones, y usted va a encontrar 300 mil personas que tienen una Biblia sola. Y usted dirá, ¿cómo lo hacen? Está una Biblia pegada con una cadena en el palo central de la iglesia bautista. De los diferentes barrios, y la gente se apunta durante meses y años por adelante, y pone su nombre, y quieren leer una porción de la Biblia. Yo quiero leer Filipenses, yo Colosenses, yo Lucas, yo Marcos. Y la gente viene y abre la palabra de Dios. Y la gente la abraza, y la gente la besa. Y la gente dice, mi mayor deseo es tener un ejemplar de la palabra de Dios. Hermano, lo que usted tiene en su mano es un tesoro. Gente han dado su vida por esta palabra. Han amado esta palabra. Han muerto por ella, los mártires de la iglesia. Junio fue a China y encontró lo mismo. El hambre y la sed de la gente tener un ejemplar de la palabra de Dios. Cuando nosotros fuimos a Rusia y llevamos 16 mil Biblias, cuando la gente, nosotros empezamos a repartir las Biblias, los rusos nos decían, a una temperatura de 42 grados bajo cero, los rusos nos decían, no queremos dinero, no queremos ropa, no queremos nada que los americanos nos den. Denos la Biblia, denos la Biblia. Hace 40 años Stalin me la quitó, pero ahora yo la tengo, yo la vi a una señora. Y ella lo agarró, y ella lo apretó, lo apretó contra ella y dice, es mía, es mía, es mía, es mía. Y me decía, hijo, me decía la señora, ¿por qué no viniste antes? Porque no me dejaban, señora. El amor por la palabra de Dios. Junito de chiquito dormía con su primera Biblia, una Biblia que tenía un elefantito, una jirafita, debajo de la almohada. Porque era su tesoro, y Katherine también. My friend, le dieron el libro, y él, habiendo abierto el libro, usted tiene que abrir el libro, para usted mantener la unción, usted tiene que conocer las promesas de este libro. Promesas de sanidad, promesas de bendición, promesas de prosperidad, promesas de derramamiento del poder del Espíritu Santo, promesas de salvación para tu familia, promesas de la victoria contra el diablo, promesas de la palabra de Dios. Usted tiene que abrir el libro. Una mamá y una niña estaban hablando, y la niña le preguntó, y le dijo, mamá, ¿de quién es la Biblia? Y la mamá dijo, la Biblia es de Dios. Y la niña dijo, mejor que se la devuelva a Dios, mami, porque aquí en la casa nadie hace uso de ella. Ahí en Estados Unidos, la mayoría de los cristianos, la dejan arriba de la mesa. Toda la semana, cuando llega el domingo, hora de ir a la iglesia, mientras la gente da su vida por esta palabra. En la persecución de los cristianos de los países comunistas, ellos escondían un versículo de Mateo y uno de Lucas y uno de Juan adentro de la manga de la camisa. Se encontraban en fronteras de las ciudades y cambiaban. Tenía uno de Marcos, yo te doy uno de Lucas. Ok, ok, uno de Lucas. Ok, yo tengo uno de Juan. No, de Juan yo ya tengo. Dame uno de Isaías, del Antiguo Testamento. Y se intercambiaban. Hubo un pastor en Checoslovaquia, que predicó un año entero, con un versículo solo de la Biblia. Cada domingo que él subía el pulpo del Señor, le daba una nueva revelación, sobre el mismo versículo que él estaba predicando. Porque la palabra es viva. Cada vez que usted la lee, Dios te da una nueva interpretación. Usted podrá haber oído varias veces el mismo versículo y leído en el día de la resurrección, que el mundo entero cerebra, ¿verdad? Son millones de pastores que predican el mundo entero con el mismo versículo. Y cada uno predica un sermón diferente. Esa es la palabra viviente. Ella es viva. Cada vez que usted lee, ella es viva, ella es viviente. Ella te habla, ella respalda, ella exhorta, ella redargulle, ella anima, ella fortaleza, da fortaleza. Es la palabra de Dios. Ella te fortalece. Ame la palabra. Viva la palabra. Usted tiene que tener la palabra como el tesoro más preciado que usted tiene después de Dios mismo, su familia, sus hijos. La palabra de Dios está sobre todas las cosas. El Salmo 138, ¿qué dice? Dios honró su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Honra esta palabra. Ame esta palabra. Conozca esta palabra. Viva en esta palabra. Ame esta palabra. El diablo es inteligente. Nosotros creemos que el diablo es tonto. No, él no es tonto. Después del ayuno de Cristo de 40 días, el diablo dijo bien claro usando la palabra. Está escrito. Día, se pierde, se transforma en pan. Como el diablo sabe que sus palabras no tienen poder, él usó la palabra contra la palabra viviente que era Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? También está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo le dijo está escrito. Échate de ahí de arriba que él dará orden a sus ángeles. También está escrito. No tentarás a Jehová tu Dios. Está escrito. Si tú te doblaras delante de mí, me adorares, yo te doy todo dentro de la tierra porque a mí fue dado y yo doy a quien quiero. También está escrito. Solo a Jehová tu Dios adorarás y a solo a Él prestarás culto. También está escrito. También está escrito. Y también está escrito. El diablo conoce la palabra y usa la palabra. El diablo usa la palabra para crear falsas doctrinas. La gente mal la interpreta. Y el diablo usa la misma palabra para malinterpretarla para crear nuevas doctrinas, falsas iglesias con doctrinas alarmantes que tenemos hoy en el mundo entero. Entonces, usted tiene que escudriñar las escrituras. Escudriñe las escrituras. Cuando el predicador venga a predicar aquí, usted tiene que oírlo, pero oír lo que él está haciendo. Escudriñe las escrituras. Ese es el segundo fundamento. Ponga ese fundamento en tu vida. La palabra. La palabra. La palabra. Y mantenga esta unción. Tercero. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Cristo. Usted nunca va a caer jamás cuando tus ojos están en Cristo. Usted nunca jamás va a tener un revés. Cuando Jesús vino caminando sobre las aguas, Pedro estaba en el barco. Pedro vio la palabra que es Cristo. Pedro oyó la palabra que Jesús le dijo, ven. Pedro obedeció la palabra y salió del barco. Y Pedro caminó en la palabra y caminó sobre el mar. Quizá los 11 discípulos quedaron en el barco. Vas a hundir, vas a hundir, vas a hundir. Pero él creó en la palabra y mientras él tenía los ojos fijos en Cristo él caminaba bien. Cuando él quitó los ojos de Cristo y él miró el mar y él sintió el viento él empezó a hundir. El plan del diablo siempre será quitar tus ojos de la palabra. Cuando él consigue quitar tus ojos de la palabra que es Cristo y él consigue que usted ponga tus ojos en las circunstancias la economía no está bien, la economía no está mal y la gente madura de las iglesias por lo menos allá en Estados Unidos que está la economía mal lo primero que hace es parar de diezmar y parar de ofrendar y cuando usted para de diezmar y ofrendar el diablo te va a hundir porque el diablo sabe que la bendición tuya está en el diezmo y en la ofrenda y cuando usted para de diezmar y de ofrendar el diablo te va a hundir ahora yo acabo de escribir un libro que se va a llamar dad y se os dará estará para octubre yo hablo de las finanzas de los diezmos de las ofrendas de la administración mayordomía de la siembra de la cosecha si usted quiere ser bendecido si usted quiere ser prosperado usted tiene que dar usted tiene que dar el que no diezma está robando a Dios y el no diezmar es el único delito en la escritura que la persona es maldicida dos veces maldito sois con maldición me habéis robado cuando usted entrega al señor lo que es de él usted está poniendo un cerco de protección el señor te guarda el reprende el devorador el te libra de accidentes el te libra de enfermedades se necesita ni orar usted da los diezmes automático es automático el señor te cubre el señor te guarda el que no da el diezme es avaro y la avaricia es igual a idolatría y ningún idolatro entrará en el reino de Dios ahí usted saque sus conclusiones el que roba a Dios entonces usted tiene que saber que es cuando usted tiene tus ojos en Cristo sus ojos están en él no me interesa cómo está la economía no me interesa quien está en la casa blanca del presidente Jesús es rey Jesús es rey está sobre el presidente rey de reyes y señor de señores no me interesa los republicanos no me interesa los demócratas Jesús es rey él es sobre todo mantenga tus ojos en Cristo una vez un niño hablando a su mamá el niño le dijo mamá todos pecan la mamá dijo todos pecan y cuando yo peco mamá a quien tengo que ir la mamá dijo cuando tú pecas tú tienes que ir al cura y el cura es hombre mamá es peca peca y cuando él peca a quien él va él va al sacerdote el sacerdote es hombre mamá es peca peca y el sacerdote a quien él va el sacerdote va al obispo y al obispo es hombre mamá es peca peca y a quien él va el obispo va al cardenal el cardenal es hombre mamá es peca peca y a quien él va él va al papa y el papa es hombre mamá es peca peca y a quien él va él va a Cristo el niño miró a su mamá y dijo voy a ahorrar esa pasadera de gente y voy derecho a Cristo mantenga tus ojos en Cristo ahorre toda esa pasadera de gente es el único que te puede absorber de tus pecados es el único que te puede perdonar es el único que te puede salvar es el único que puede escribir tu nombre en el libro de la vida es Cristo nada más nada más mantenga tus ojos en Cristo y cuarto lugar y último lugar dice la escritura bien clara que la unción estaba sobre Cristo el siglo XVIII y XIX dice bien claro porque me unió Jehová perdicar a los pobres dejar libre a los cautivos dejar libre a los oprimidos perdonar la palabra lo que hace la diferencia de una iglesia ponga esa palabra en su espíritu lo que hace la diferencia en ministerios lo que hace la diferencia de ministros es la unción la unción ministros pueden gritar pueden saltar si no está la unción el pueblo sabe que no tiene la unción el pueblo conoce que no tiene la unción usted sabe la unción es lo que era aquellas no sé como usted se llama cuando yo era niño se llamaba María Fumasa María Humo las cañeras las los trenes que echaba humo y tenía que estar poniendo leña locomotoras si la hermana es de nuestro tiempo locomotora el siglo pasado se echaba leña y leña y leña y leña decía y echaba leña María Fumasa porque Fumasa para nosotros es humo en portugués cuando usted mete leña 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 y mantiene el fuego del poder del Espíritu Santo que manda en su vida usted va a vencer siempre cuando usted está lleno del Espíritu Santo usted vencerá pruebas usted vencerá tentaciones usted vencerá enfermedades usted vencerá crisis financiera usted vencerá el embate furioso del enemigo porque usted está lleno de la unción del poder del Espíritu Santo esta es la unción que usted tiene que vivir Jesucristo dijo porque me ungió Jehová porque me ungió Jehová usted está ungido usted está lleno de la unción usted está lleno del poder usted está lleno de la autoridad porque me ungió Jehová es esta unción extraordinaria que te hace vivir una vida de poder y una vida de autoridad increíble cuando usted pone leña en el fuego ponga leña sigue echando leña ¿cuál es la leña? la oración el ayuno la integridad una vida recta los diezmos las ofrendas evangelismo misiones échale 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 sigue echando leña y leña y leña y leña y leña y leña y usted verá siempre en esta unción siempre en este fuego siempre en este poder del Espíritu Santo usted va a ingresos en Europa que la gente está muerta espiritualmente pero está muerta espiritualmente que el pastor tiene una campanita en el púlpito cuando la gente se duerme él toma la campanita y hace para despertar a la gente yes yes para que usted vea el declinio del cristianismo el declinio igresias secas vacías sin el poder sin la unción predicar sin el poder de la unción del Espíritu mejor morir predicar sin esta unción sin ese respaldo del poder del Espíritu Santo es mejor no vivir porque usted disfruta cuando usted predica usted sabe que Dios está contigo él derrama su gloria él derrama su poder él derrama su autoridad él derrama su respaldo él derrama los dones él derrama aleluya su gloria dentro de la iglesia oh alábalo esta es la nueva unción tiempo de una nueva unción alábale alábale tiempo de una nueva unción tiempo de una nueva unción porque es tiempo de una nueva unción alábale en esta tarde alábale en esta tarde alábale en esta tarde tiempo de una nueva unción alábale en esta tarde alábale cuántos queremos esta unción vivir en esta unción permanecer en esta unción caminar en esta unción cuántos quieren poner leña en el fuego cuántos quieren poner leña en el fuego cuántos quieren poner leña en el fuego póngalo, póngalo, ponga leña leña y leña y leña en el fuego, en el fuego, en el fuego en el fuego, en el fuego y usted vivirá una vida extraordinaria de poder, una vida extraordinaria de respaldo nunca, nunca, jamás mantenga una vida fría apática, muerte espiritualmente hay cristianos derrotados hay cristianos oprimidos cristianos en pecado cristianos enfermos, cristianos bajo el poder del diablo, porque porque ya no echa más la leña esta tarde, echa leña echa leña en la locomotora echa leña en la María Fumasa echa leña en la cañera échale, échale, échale cuanto más leña usted echa más poder y más unción usted va a tener sobre su vida esta tarde en el nombre de Jesús si usted está aquí quizá usted no es salvo quizá usted no tiene certeza de vida eterna es nuestro último culto viene el pastor Cañas ahora pero si usted no tiene Cristo todavía usted ha sido invitado usted recibió a Cristo y usted se apartó y usted te gustaría ser salvo te gustaría que Él perdonara tus pecados y escribiera tu nombre en el libro de la vida te gustaría que en esta tarde Él quebrara todo el poder del diablo sobre tu vida que Él te hiciera libre cuando escucharon el mensaje de ayer del águila Dios te hizo libre pagó el precio por ti usted puede ser salvo esta noche esta tarde aunque el mensaje fue de la iglesia pero yo quiero orar con aquellos que le gustaría entregar su corazón a Jesús si usted no es cristiano todavía y te gustaría entregar tu corazón a Jesús para que Él te perdonara y Él escribiera tu nombre en el libro de la vida y Él salvara tu alma usted tiene que arrepentir confesar y entregar tu corazón a Jesús si usted lo quiere hacer yo sé que la mayoría somos cristianos pero tal vez usted vino con una gran necesidad esta noche y a usted le gustaría esta tarde entregar su corazón a Jesús levante tu mano derecha vamos a orar por usted habrá alguien que le gustaría Dios te bendiga 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 gracias por tu humildad Dios te bendiga salga de su lugar por favor y vengase aquí adelante ten humildemente por favor vamos a orar por usted denle un aplauso a la iglesia al Señor Jesucristo denle un aplauso al Señor Jesucristo venga pastores venga vamos a orar vamos a orar vamos a orar bendito sea el nombre del Señor Jesucristo vamos a orar vamos a orar si usted quiere mantener esta unción no solamente recibir es tiempo de una nueva unción si pero la nueva unción esta nueva unción puede donarse con el tiempo una vieja unción no puede donarse usted tiene que mantenerla porque la palabra no es antigua ni moderna ella es eterna entonces la unción de Dios es eterna pero usted tiene que mantenerlo es igual el carro que usted tiene usted tiene que llevarlo a hacer el servicio cambiar el aceite poner buena gasolina yo no se se llama aceite aquí hacerlo el mantenimiento si si usted no lo hace por más fe que usted tenga usted va a quedar quebrado en la carretera en la calle entonces usted tiene que mantener lo que Dios le dio mantener se mantiene si esta tarde usted quiere aplicar esos cuatro principios sencillos bien sencillos Jesús iba a oír la palabra de Dios en el sinagoga usted tiene que enseñar a tus hijos a oír la palabra de Dios tiene que enseñar él abrió el libro usted tiene que abrir el libro usted y sus hijos usted tiene que mantener tus ojos en Cristo y usted vencerá siempre y usted tiene que vivir en esta unción permanente de Dios todos los días ponga leña ponga leña ponga leña ponga leña ponga leña Dwight Lehman Moody decía si usted busca a Dios temprano en la mañana usted lo va a encontrar durante todo el día en las decisiones todo el día que usted lo va a tomar cuando usted salta de la cama lo primero que se debe hacer es levantarse así y doblar la rodilla al mismo momento se levanta y dobla la rodilla ahí mismo sé que usted está saliendo del trabajo y usted le da dos minutos al Señor guárdame protéjame cúbrame con tu sangre que tu espíritu esté delante de mí toda trampa del diablo está atada todo principado toda potestad guarda mi casa guarda mis hijos usted se levanta y usted va a hacer sus quehaceres y tenga un tiempo en la palabra si usted quiere mantener esta nueva unción porque no es solamente recibirla recibirla es fácil difícil es mantenerla mantener la unción mantener cuando usted mantiene algo que Dios te dio entonces usted le da valor a lo que Dios te dio usted mantiene su carro usted mantiene su casa usted entiende lo que estoy diciendo usted tiene que mantener mantener ha sido un privilegio hermanos damas y yo les llevamos adentro del corazón amamos a ustedes de verdad que demostración de amor de cariño nos han dado que tremendo siete cultos el domingo que barbaridad si los americanos supieran de eso le da un ataque al corazón y se mueren los hispanos si están en fuego allá en Estados Unidos los hispanos si pero las iglesias americanas están en decadencia decadencia iglesias están en plazos enormes hermanos con cinco seis diez once doce ancianos ahí que son los dueños de la iglesia es una vergüenza lo que está sucediendo mientras está muriendo el cristianismo en Estados Unidos está vivo aquí en Colombia está vivo aquí en Colombia está vivo está vivo mantenga esta unción no la pierda guárdala Pablo decía a Timoteo aviva el fuego que está en ti aviva guarda mantenga siga poniendo leña aviva el fuego que está en ti levanta tus manos y lo alaba cuando usted pierde el ánimo de leer la palabra de orar de ayunar de ganar almas es porque usted ya está en una decadencia espiritual así como usted come todos los días usted tiene que comer la palabra de Dios usted tiene que alimentarse de ella usted tiene que alimentar a sus hijos de la palabra de Dios ellos tienen que amar la palabra ellos tienen que vivir la palabra pastores querido acérquense por favor vamos a orar levante tus manos ha sido un gran honor estar con ustedes de veras hermanos un gran honor cada nación que vamos hermanos es es muy difícil muy difícil el último día porque uno se encariña con la gente los amamos hermanos damas y yo estamos impresionados con ustedes de verdad perdonad mi emoción los amamos de verdad padre en el nombre de Jesús oramos por tu pueblo en esta noche oramos por tu pueblo señor que ha oído tu palabra durante todos estos días ese pueblo que fue edificado ese pueblo que recibió tu palabra esta unción ahora tenemos que mantener esta unción tenemos que mantener este poder tenemos que mantener este fuego tenemos que seguir poniendo leña y leña y leña y leña y leña para mantener el fuego prendido padre en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra por el poder de tu nombre por el poder del nombre del Señor Jesucristo bendice al pueblo colombiano señor bendiga esta nación gracias señor por haberlo señor liberado de esta maldición del narcotráfico gracias señor porque terminó esos asesinatos secuestros gracias porque tú aniquilaste esos delincuentes diablo tú tuviste tu tiempo ahora es el tiempo de la iglesia ahora es el tiempo de Cristo Jesús Colombia es de Cristo Colombia es de Cristo Colombia es de Cristo Jesús aleluya Colombia es de Cristo Jesús aleluya ahora es el tiempo de la iglesia ahora es el tiempo de Cristo Padre oramos por tu iglesia para que este fuego del Espíritu Santo sea real este fuego del Espíritu Santo sea mantenido en sus vidas levante tus manos y lo alaba den un aplauso al Señor Jesucristo den un aplauso al Señor Jesucristo den un aplauso al Señor Jesucristo les amamos les amamos oren por nosotros estaremos orando por ustedes oren oren estaremos orando por vosotros oren el Espíritu Santo el Espíritu Santo del Espíritu Santo oren estaremos orando el Espíritu Santo en la iglesia que se nos hagan el Espíritu Santo el Espíritu Santo de Amor del Espíritu Santo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo su Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.